Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Dan y en esta ocasión les traigo un video super interesante sé que les va a gustar a la mayoría de ustedes, a la mayoría que lo está viendo tú que lo estás viendo te va a interesar mucho mucho y se trata de 3 gemas, de 3 proyectos super interesantes basados en el metaverso que cuestan hoy en día menos de 0.1 dólar son proyectos basados en la blockchain, en el metaverso algo que se está dando de mucho hablar en este momento y que tiene muy muy buena pinta inició aclarándoles que esto no es ninguna recomendación de inversión cada quien tiene que hacer su investigación por su cuenta y decide si ingresar o no a este tipo de proyectos o a este tipo de inversiones reitero esto no es ninguna recomendación de inversión yo solo les traigo información para que ustedes estén enterados de todo este tipo de inversión las cuales nosotros podemos hacer para ganar dinero así que entonces descargo de responsabilidad cada uno de ustedes puede hacer su investigación por su cuenta y decide si entrar o no ok dicho esto entonces vamos a ver los tres proyectos el primero es ufo gaming ufo gaming que ustedes lo están viendo en pantalla que también se autodomina metaverso oscuro es una plataforma de juego descentralizada basada en la cadena de bloques ethereum que está construyendo un ecosistema multicadena para albergar diversos juegos play to earn o sea que en esa plataforma se van a albergar o van a estar muchos juegos NFT play to earn sus desarrolladores prometen buscar alianzas con empresas de juegos tradicionales para construir lo que se ha denominado la plataforma de lanzamiento de juegos ufo motorgy en este metaverso ojo escuchen cada juego será como un planeta independiente al igual que en sus contrapartes más famosas hoy en día de sandbox y de central en que son los pioneros en esto que les está yendo muy bien la compra de tierras en formas de nfts en un elemento central de la economía del metaverso oscuro en el futuro este terreno podría utilizarse para construir la infraestructura de los planetas como tiendas virtuales de nfts y galerías de coleccionables y mercados para la compra y venta de nfts nativos de los juegos entonces ufo gaming va a ser una plataforma donde se van a albergar diferentes juegos play to earn y que nosotros o que las personas van a poder ir jugando por ejemplo vamos a traducir esta página ok por aquí vemos un poquito sobre la plataforma, el ecosistema, el metaverso o el super galáctico, algo que le llaman donde vamos a poder comprar el token y diferentes enlaces enlaces que podemos visitar como el letterscam para ver el contrato coingeko para ver también el precio o hasta el papel blanco que es el whitepaper donde nos explican mejor entonces mortales algo grande está sucediendo uforger necesita tu ayuda puede responder a la llamada y actuar aquí nos podemos unir al discord si ustedes quieren se pueden unir al discord en este momento y lo podrían y lo pueden seguir más de cerca todas estas páginas se las voy a dejar en la descripción del video todos estos proyectos para que ustedes los analicen mejor entonces bajamos, vamos a ver un poquito un metaverso P2E los juegos de jugar para ganar son el nuevo modelo de juego para arrastrar en el mundo ufo gaming será la pieza fundamental esto del metaverso se está dando muy duro en este tiempo y más allá verán que se va a poner más más bueno juegos x blockchain y el ufo gaming colaborar con empresas de juegos tradicionales para integrarlas en la cadena de bloques y desarrollar nuevas funciones de juegos de cadena de bloques la tierra virtual que en el metaverso eso es lo que se basa que son tierras virtuales donde hay diferentes cosas como en el mundo real como vivimos ahora cada juego tendrá su propio planeta regente realizaremos subastas de tierras virtuales donde las personas pueden comprar su propia parte de este planeta y obtener ingresos del juego al completar tareas específicas nuestros juegos por aquí por ejemplo vemos Super Galactic que era el que nos mostraba al inicio en el menú para que vemos un poquito de este juego se ve muy chévere, muy elegante tiene apariencia, aspecto muy amigable y que la verdad podría ser algo muy muy bueno para las personas que nos gusta jugar por aquí vemos un poquito de los Genesis NFT la primera edición de personajes NFT del juego estos tendrán un valor exponencial y serán escasos por aquí son en la colección de los NFT que van a sacar la venta solo 10.000 de estos serán acuñados a través de la debup así que solamente van a existir 10.000 de esta colección de Genesis juego para ganar que es el Play to Earn que ya la mayoría sabemos que se basa como en jugar y ganamos tokens o ganamos dinero sistema de valorización a diferencia de los juegos P2E tradicionales Super Galactic utilizará un sistema de clasificación en el que un personaje, jugador más activo tendrá una mejor calificación lo que le permitirá ganar UAP personajes y crías vamos a poder criar y obviamente vender en el Marketplace porque tenemos el mercado NFT que vendría siendo el Marketplace y al final de la página tenemos el registro registro es aquí para ser uno de los primeros en obtener el acceso a Super Galactic Beta entonces por aquí podemos dejar nuestro correo y estaremos más atentos para acceder a este proyecto me parece que Upo Gaming tiene muy buena pinta este es un proyecto de juegos va a albergar varios juegos NFT Play to Earn lo que más curiosidad me trae que se hacen llamar como o se ve como el metaverso oscuro vamos a ver un poquito el trailer y ustedes se van a dar cuenta que la verdad si tiene muy buena pinta entonces nos lanza YouTube y vamos a ver vamos a hacerlo un poquito más grande la pantalla creo que ahí está ya sonando espero ver el metaverso con por ahí vemos lo del galáctico lo que estamos viendo anteriormente super interesante es un juego que o un proyecto la verdad que nos va a hacer un mínimo un por 10 de nuestro dinero la verdad reitero nuevamente esto no es ninguna recomendación de inversión cada quien puede hacer su investigación por su cuenta y decide si entrar o no Upo Gaming ok por ahí tenemos el trailer este es el primer proyecto la primera gema que su token ahorita lo vemos su token es Ufo está super barato yo la verdad le soy sincero yo voy a comprar todos estos 3 tokens de estos proyectos que vamos a ver la verdad y si ustedes ya como les digo esto no es ninguna recomendación de inversión ya cada quien lo hace por su cuenta y bajo su propio riesgo ok y el primer proyecto es Upo Gaming esto que acabamos de ver ahora vamos a pasar al segundo el segundo es este que tenemos aquí que es Starlink también tiene su token ahora vemos su precio y su gráfica vamos a ir al CoinMarketCab y vamos a ver dónde comprar cada uno entonces vamos a traducir también esta página la verdad ninguno tiene idioma español no está con el traductor de Google pero por aquí vemos entonces Starlink Starlink o Starl su token es Starl es un metaverso que promete a sus usuarios aventuras individuales o colectivas por el cosmos a través de variados juegos que prometen tener un puente entre la industria del juego tradicional y la tecnología blockchain y el modelo Play2Ware también va a tener varios juegos al igual que Ufo Gaming Starlink se coincide como una plataforma de lanzamiento de juegos que albergará un completo ecosistema para que usuarios y creadores puedan vivir experiencias de juegos triple A su equipo de diseñadores y desarrolladores reúne a profesionales con experiencias de estudios como Disney Lion's Days Ojo Entertainment Lucasfilm Pixar y el grupo Lego así que tienen profesionales de unos ambientes muy conocidos navegando por el espacio de Starlink será posible visitar planetas descubrir estaciones espaciales construir y mejorar naves espaciales conquistar y comerciar con activos digitales en forma de NFT es algo muy parecido a Ufo Gaming pero ya un poquito pues diferente obviamente cada uno tiene sus elementos que lo hacen mejor o peor que el otro entonces vamos a ver un poquito de esto bienvenido a Starlink Universe un metaverso virtual basado en blockchain ambientado en el espacio donde puedes explorar jugar, intercambiar y socializar con otros jugadores por aquí podemos ver que lo podemos comprar en Uniswap podemos comprar ya el token por aquí podemos ver también o leer el WIT Paper pero más a detalle todo esto les dejaré en la descripción del video para que ustedes lo analicen más detalladamente y como les digo ahí si ya deciden si invertir o no por aquí vemos el comercio Star en esto lo podemos comprar en OKEX podemos ver en CoinGecko en Gate.io Uniswap ShibaSwap que es Star Metaverso nos dice que el universo social 3D expansivo lleno de exploración descubrimiento y creación la experiencia artística los juegos el comercio la recolección de activos interactuarán en un mundo virtual con una economía basada en blockchain por aquí vemos también la utilidad de Star del token que nos dice que es la moneda principal y el token de utilidad utilizando el Star Metaverse le permite obtener una gran cantidad de activos virtuales actualizaciones y servicios en el ecosistema de Star o sea que es la moneda que nosotros vamos a poder jugar en el juego y universo virtual el Star Metaverse será el universo interactivo en constante expansión basado en el espacio donde los activos NFT de satélites módulos vivientes naves espaciales personalizados bienes raíces virtuales modificaciones de personajes y más interactúan en una vasta economía virtual ya como sabemos en los metaversos en los mundos virtuales tenemos todo lo que tenemos en la vida real pero virtualizado de hecho estamos construyendo una estación espacial miren por aquí el token de Star nuevamente el universo Star el portal de juegos todo todo está muy detallado como les digo yo se los dejo en la descripción para que ustedes lo analicen mejor porque tenemos el mercado de NFTs y por aquí vemos unas imágenes por ejemplo tienen unas visuales un ambiente con elementos muy atractivos por ejemplo sus personajes sus naves espaciales la verdad es algo que a simple vista te llama mucho mucho la atención y te da muchas ganas de meterte o de adentrarte más en ese gran proyecto así es como se va a ver pueden observar esto es magnífico aquí está el equipo detrás ya podemos ver a cada uno de los miembros del equipo cada uno con su LinkedIn su perfil en LinkedIn unos tienen su perfil de Twitter ya también los podemos ver por ahí es un equipo bastante bastante amplio aquí vemos los tokenomics o la tokenómica justa y bajando más tenemos todas las respuestas a preguntas que son preguntas frecuentes que a nosotros nos ayudan a aclarar dudas ese es el segundo proyecto que les traigo Starlink con su token Star un proyecto que a mi parecer desde mi punto de vista me parece muy interesante que también puede ser un por 10 mínimo por aquí de hecho ya tenemos el marketplace beta si nosotros lo abrimos todo está sold out todo esto ya se ha vendido como pueden observar esto está sold out sold out si nosotros pasamos por ejemplo a la página 15 que sería la última página todo está sold out sold out todo está vendido pero entonces vamos a estar pendientes porque lo más probable es que saquen más entonces eso con respecto a Starlink y el tercer proyecto creo que la mayoría de ustedes ya ha escuchado hablar de él es Blocktopia Blocktopia es ese gran metaverso gran mundo virtual también lo que vamos a hacer es traducir también esta página ya que ninguna nos ofrece un idioma en español Blocktopia es un metaverso construido en forma de rascacielos de 21 pisos en honor a la oferta total de 21 millones de bitcoins la propuesta de los creadores es que se convierta en un centro de experiencias a través de entornos inmersivos en 3D y realidad virtual cuya estética recuerda el clásico del cine y ciencia ficción Blade Runner el cazador de androides la moneda nativa de la plataforma Block esa es la moneda nativa de Blocktopia Block actúa como llave de acceso a ese metaverso futurista sus habitantes son conocidos como Blocktopians los Blocktopians podrán generar ingresos mediante la propiedad de bienes inmuebles la creación y participación en juegos play to earn la venta de publicidad la función de redes de internet común y las organizaciones autónomas descentralizadas DAO Blocktopia es uno de los proyectos grandes con respecto al metaverso si nosotros bajamos por acá un poco vemos que es un metaverso descentralizado construido y respaldado por Polygon esa gran blockchain Blocktopia proporcionará una experiencia de realidad virtual sin precedentes para la comunidad criptográfica reuniendo a los usuarios en un entorno envolvente y atractivo por acá ya nos presentan Blocktopia el hogar de las criptomonedas algo muy similar a lo que les estaba contando ahora learn aprender ganar y jugar una realidad siempre cambiante en el Block es otro de los proyectos muy fuertes que se vienen para ese año y para el año que viene ¿qué es el metaverso? dando una vida NFT el metaverso es el puente entre los mundos físicos y virtuales dentro del mundo virtual descentralizado y el código abierto sugirirán protocolos criptográficos para administrar el valor digital por ejemplo arte digital bienes raíces y espacios publicitarios o sea en el mundo virtual los metaversos todo lo que tenemos físicamente hoy en día va a ser como un NFT pero dentro del metaverso dentro del mundo virtual y todo va a tener su valor y se va a poder cobrar como cobramos hoy en día que es el metaverso nuevamente en el earn gana ingresos a través de múltiples fuentes de ingreso vamos a poder ganar con publicidad y demás relájate su celicia y diviértete y compite create empuja los límites de tu creatividad earning oportunidades oportunidades de ganar son el bloqueo el token nativo de Blocktopia ganando con Block como algo una especie de staking rebloquear compra, vende y alquila inmobiliaria virtual el adblock recibe ingresos a través de publicidad son tres formas que nosotros vamos a poder generar ingresos dentro de Blocktopia bloqueo de token token utility la utilidad del token la podemos observar por aquí ya como les digo en la descripción ya les dejaré todo esto para que ustedes lo analicen más detalladamente el inversor principal por aquí lo tenemos los socios de marketing y demás por acá abajo el equipo playstation sky vegas y por aquí vemos la hoja de ruta de este gran proyecto Blocktopia es uno de los metaversos que la verdad a mi parecer me gusta mucho todo lo que he averiguado y lo que he visto de este gran proyecto es que tiene muy buena pinta para el futuro como los otros dos metaversos que hemos visto entonces estos tres metaversos son los que les quería traer ahora vamos a CoinMarketCap y vemos el precio del que se encuentra cada uno por aquí estamos en CoinMarketCap los vamos a buscar y también vamos a ver dónde los podemos comprar cada token bueno por acá abajo ya tenemos a UFO Gaming le voy a dar por aquí ya lo había buscado anteriormente pero si no ustedes lo buscan es UFO Gaming y es UFO se encuentra a este precio mire súper económico súper barato 0.000024.49 por aquí podemos observar la gráfica también de este token vamos a colocar en un mes ha bajado un poco y vamos a ver qué podemos comprar vamos a ver dónde lo podemos comprar en Uniswap en Gate.io KuCoin y otros exchange entonces ustedes ya lo podrán comprar por ejemplo en Gate.io o en Uniswap o en KuCoin o si tienen cuenta en otros exchange ya podrán adquirir este token UFO Gaming con respecto a los otros dos el siguiente fue Starlink por aquí lo tengo Starlink Starl está un precio muy similar 0.00003749 Starlink y si vemos el gráfico vamos a ver cómo se ha movido últimamente en este mes también ha bajado todo está a la baja es muy una buena oportunidad de compra y vemos que también lo podemos comprar en Uniswap en Gate.io también está en OKEx y en otros exchange ya ustedes si tienen cuenta lo podrán adquirir desde aquí y por último tenemos a Blocktopia vamos a ver dónde también lo podemos comprar y en qué precio está y cómo se ha movido la gráfica este está en 0.05824 tres tokens que están de 0.1 dólar hacia abajo vamos a ver cómo se ha movido la gráfica lo más probable es que también esté para abajo esto está en un día entonces vamos a colocarlo en un mes también se va hacia abajo muy buena oportunidad de entrada y también lo podemos comprar en CoinGate.io en OKEx en Kickswap también lo podemos comprar Kickswap que es un HX descentralizado algo al estilo como PancakeSwap bueno ahí ya depende cómo les quede más fácil para comprarlos reitero vuelvo y reitero esto no es ninguna recomendación de inversión cada quien es libre de hacer lo que quiera yo no le estoy diciendo compren tú que estás viendo puede hacer tu propia investigación y decidir si entrar o no así que hago el descargo de responsabilidad OK esos fueron los tres proyectos las tres gemas que nosotros vamos a poder adquirir y hacer hasta mínimo mínimo un por 10 o si eso si no es por más porque esto de los metaversos es algo que tiene mucho mucho futuro si el video te sirvió y te gustó te invito a que te suscribas al canal y por supuesto le des a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video revienta ese botón de like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!